Número 2 Número 2 Número 2 Los perifines son muy pequeños y los perifines están cubiertos de cabeza y en todas las pequeñas cavidades de los perifines, de las partes del corazón, de la cabeza, de los perifines son todos los perifines, así que necesitan tomar muchos de estos perifines antes de que se haga un efecto significativo. Pero lo que vemos muy ofteno es que estos perifines se arreglen los perifines que están ahí. Y luego creo que están tratando de recorrer de estos perifines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!